Acabamos de salir de la reunión, el compromiso es revisar cada uno de los puntos que hemos entregado a la autoridad educativa, trabajarlo, revisarlo, la mesa está coordinada por un servidor y el maestro Ulises, y todos los compañeros del área laboral y jefes de departamento del Instituto de Educación. El compromiso es buscar cómo dar una respuesta a cada uno de los planteamientos y poder emitir un documento con los acuerdos que lleguemos. Esa es la coincidencia, ese es el compromiso, que sumemos esfuerzo las dos partes para que podamos entregarles los resultados de estas mesas de trabajo en beneficio de los agremiados y agremiadas a la sección 1. Esas son las inquietudes principales, si me las pudiera repetir, por favor. Bueno, el tema de preescolar, revisar lo de la resonificación, ese es el tema principal de preescolar, el tema de fusión de grupos, buscar cómo hacer ajustes para que no se fusionen los grupos en cada uno de los niveles educativos, la convocatoria del personal de apoyo y asistencia a la educación para que se lleven a cabo los cambios de centro de trabajo, la revisión de cada uno de los puntos, en este caso de los recursos, asignación de plazas, asignación de corrimientos en el nivel de normales, la descompactación de plazas en educación física para poder asignar los porcentajes correspondientes a cada uno de los niveles, lo que nos ha solicitado el nivel de primarias, que los grupos no sean de más de 35 alumnos, que se respete el acuerdo que marca la ley general de educación en el estado, prácticamente esos son. Ok. Profesor, ¿qué confianza hay de que estas mesas se trabaje, se llegue al acuerdo y luego haya un cumplimiento? Porque creo que esa es parte del problema también, ¿no? El incumplimiento de la autoridad. Yo he solicitado a la autoridad educativa que vayamos revisando cada uno de los puntos al término de las mesas de trabajo, poder firmar el documento por la parte educativa, por la parte de la organización sindical, por los integrantes de la comisión y de esta manera formalizar, pero además dar cumplimiento a lo que ahí se vaya acordando. Yo creo que a nadie nos conviene que haya incumplimientos para que podamos avanzar y dar una respuesta, pues tenemos que ir cumpliendo con cada uno de los diferentes puntos que ya hemos entregado y pues tendremos que buscar coincidencias, tendremos que buscar cómo poder resolver estos planteamientos. a nadie nos ayuda a no cumplir. Yo creo que lo hemos dejado muy en claro con la autoridad educativa que lo que queremos es avanzar en todos los temas y poder seguir construyendo esos acuerdos en beneficio de todos los trabajadores aquí en el Estado y que no se afecte el sistema educativo aquí en la entidad. Ok, gracias. Entonces, por lo pronto, voto de confianza a la autoridad de que van en el camino de arreglar los problemas. Es correcto. Ese es el planteamiento, ese es el acuerdo, ese es el compromiso que hemos acordado el día de hoy, buscar cómo dar respuesta a cada uno de los planteamientos para que podamos nosotros, al término de estas mesas de trabajo, emitir un comunicado de manera conjunta.